Los de siempre quedan plata Tienen el culo forradito la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata En cualcumbio tengo calentura Hiperreboto miro la basura Somos calentas más que los Somos macheros pero hemos iguanaco Saca la tela, el gato de tela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la muela Vamos comiendo arroz con la bichuela Deja que te entres Graba con el pom 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 Dale con el reggaetón Los de siempre quedan plata Plata ta 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 Plata ta 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 Plata ta 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 Plata ta 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 Como chicas los papitos no les tiran Es una tortura como mi Dios ya quiera Con dinero o sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con la cacerola, la cacerola de 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 ¿Cierto? Fuerte, fuerte el aplauso, un gran show que se brindó aquí en Fe y Emprendedores.